La madrugada de este martes, un sujeto intentó robar una escultura ubicada en Calfada de los Héroes y Calle Progreso, en la zona centro de la ciudad de León, Guanajuato. La pieza sufrió daños considerables. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de León detalló que un sujeto, identificado como Juan N., de 27 años de edad, trató de robar la escultura. Durante la tentativa, la figura fue derribada, por lo que sufrió daños considerables al caer y romperse en pedazos, como mostraron las imágenes compartidas por la dependencia municipal. Juan N. fue acusado y detenido por daños a bienes municipales, aclaró la Secretaría de Seguridad Pública de León, de León.